¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Vamos a hacer las misiones extras que encontramos en Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alpha demo especial. Vamos allá... A ver lo que nos encontramos... ¡Buenas Orlando! Nos encontramos de nuevo, ¿eh? Ah, sí, te quería pedir... Te quería decir, perdón, que te he prestado algún Pokémon más para tu equipo. Así podrás pasártelo aún mejor cuando salgas por ahí a explorar. Espero que puedas disfrutar mucho con ellos y que juntos viváis nuevas aventuras. Si deseas volver a partir en pos de nuevas aventuras, no tienes más que decírmelo, Orlando. Bueno, pues vamos a ver qué Pokémon son los que nos ha dado. Bueno, tenemos a Glalie y a los que... Bueno, este es el que había cogido. Y nos han dado, bueno, los iniciales. Vale, vamos a colocar a este en primera posición para poder ver su Mega Evolución en el próximo combate que nos encontremos. A ver, vamos a hablar con él. ¿Qué tienes en mente? ¿Quieres que comencemos ya una aventura o prefieres hacer alguna otra cosa? Examinar regalos. A ver... Regalos que puedes enviar a la versión completa del juego. Bueno, de momento solamente podemos enviar a Glalie. Cuando hagamos 10 misiones secundarias nos darán un pack de escamas corazón. Que también lo podremos pasar. A ver... Y esto, bueno, pues para enviar los regalos a la versión completa del juego cuando los tengamos. Cuando tengamos la versión completa. Pero, como de momento no la tenemos, pues nada. Nos vamos de misión. Venga, en cierta isla hay un grupo de entrenadores Pokémon que están llevando a cabo un entrenamiento especial. Me gustaría que te enfrentaras a ellos. Pues venga, vámonos para allá. Bueno, volando... Hmm... Esta vez tenemos a Latias. Bueno, lo malo es que no se puede cortar de esta... Este vuelo. Bueno, me gustaría verte que combatieras con las personas que están realizando un entrenamiento especial en la isla. Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan es el momento de librar un combate Pokémon. Pues venga, esto ya lo sabíamos. Hola, ¿tú debes ser una personita de estas? Soy fuerte psicológicamente. Perder no me supone ningún trauma. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Con qué nos sorprenderá? Hmm... Swallow. Vale, perfecto. Vale. Pues nada. Si lo llego a saber, dejo a... A Glalie. A ver, un momentito, un momentito. Qué movimientos tiene... Hmm... Bueno... No, voy a sacar mejor a... A Glalie. Vale. Lo estaba pensando. Mejor sacamos... A nuestra pelotita. Y... Vamos a... Mega evolucionarlo con... Vago Gélido. Venga, reacciona con la Mega Pulsera. Se me hace raro esto de Mega Pulsera. Porque como estoy acostumbrada al Mega Aro del Pokémon XY... Bueno, Mega Evolución. Es como un cascanueces. Vamos allá. Vago Gélido. Qué bueno. Tiene que ser súper eficaz. No podía ser de otra forma. Y además golpe crítico. Todo en uno. Ganamos experiencia. Y... Nuestro rival... Ha perdido. Vale, vamos a ver. ¿Quién más tenemos por aquí? Hola, tú también... Eres parte de los que tenemos que hacer aquí... La lucha esta rara. Venga, vamos para allá. A ver. Campista Ezequiel. En Numel. No. Vale. Bueno, pues vamos a probar aquí la Mega Evolución... De Samper. A ver. Vamos allá. Tengo curiosidad. A ver qué tal. De verla en vivo. En persona. Siempre es mejor. Por favor. Y... Ta, 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 ta... Ta, 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 ta... Pada, blá. Aja, aja. Impresionante. Bueno, vamos allá con Cascada. Yup. Ta, ta, pum. Y súper eficaz. Vale, pues hasta luego Numel. Y otro... Campista más. Que derrotamos sin mayor problema. Vamos a ver Donde hay más Por aquí hay más No Aquí arriba tenemos a otro Hola ¿Tú también eres para derrotar? Acampar en la caña puedes pescar, azar patatas Y contar historias de terror Pero lo mejor son los combates Pokémon Como el que vamos a hacer ahora mismo Mi suelo Vale, vamos a volver a sacar A nuestro amiguito Bueno, pero el de De roca también Creo recordar que era súper eficaz Contra los voladores Vamos a verlo Ah, es que tengo que refrescarme la memoria Porque después de tanto tiempo Pues si no hacer combates Pokémon Bueno, se ha protegido Y sí, súper eficaz Vale, perfecto No, me ha fallado la memoria Otro Pokémon más Que vencemos Sin problemas Qué ganas De tener el juego Ya, por favor Bueno, hemos logrado Ser victoriosos De todos los combates Perfecto Eso significa que volvemos a casa Muy bien Parece que tu presencia Ha sido de gran ayuda Orlando Es hora de que volvamos A Ciudad Algaria Y volvemos volando Sobre Latias A Ciudad Algaria Vale No, esta escenita No se puede No se puede cortar Bueno, pues ya hemos llegado Aquí, ¿no? Sí, ya estamos Muchas gracias una vez más Orlando Como siempre Tu presencia aquí Ha sido de gran ayuda Ha llegado la hora De decirnos adiós Pero estaré esperando Con ilusión Nuestro próximo encuentro Y con esto Nos sacan De la partida Vale, perfecto Pues nada Te aguardas muchas más aventuras En la versión completa del juego Ya, ya lo sé Pero todavía no está a la venta Has completado tu segunda misión Ahora hay más gente En Ciudad Algaria Busca a un grupo de tres personas Y habla con ellas Vamos a ver Vale, se han guardado los datos Tenemos que buscar Un grupo de tres personas Para hablar con ellas Venga, volvemos a entrar Sí, es lo malo Que hay que entrar y salir Hola de nuevo Ya es la tercera vez Que nos vemos, ¿no? Si deseas volver a partir En pos de nuevas aventuras No tienes más Que decírmelo, Orlando Bueno, pues ahora vendremos Vendremos, a ver Este debe ser Un grupo de tres personas Sí, se os entiendo Y sé lo que os está pasando Por la cabeza Soy consciente De que esto es un adiós Ala, me vuelve a caro sanado Ala Pues anda que no le queda aquí O sea, no puedo cruzar Yo tampoco pienso mover de aquí Por nada del mundo Aunque siempre ha sido mi sueño Desde que era una arena cuaja Mi auténtico talento Va a salir a la luz ahora Voy a convertirme en una buceadora Como la copa de un pino Vale Yo me quedaré en estos datos Al final de los tiempos Eso sí, voy a hacerme buceador Ha llegado la hora de despedirme De mis días como nadador Vale, pues Pues hemos encontrado A un grupo de tres personas Pero no Ha pasado nada Así que vamos a volver a hablar Con este chico ¿Quieres que comencemos ya una aventura? ¿O prefieres hacer alguna otra cosa? Vámonos Parece que se ha perdido alguien En cierta isla Me gustaría que ayudaras A encontrar a esa persona Pues venga Vamos A ayudar a encontrar A esa persona Esta vez vamos volando Con latios ¿Qué pasa? Que aquí se va cambiando El medio de transporte Cada vez que entramos Y salimos Bueno Hemos llegado ya a la isla Por lo visto Alguien anda perdido En esta isla Tiene esquí en su ayuda Avísame si lo encuentras ¿De acuerdo? Vale Ahí hay combate Por aquí No Uy A ver Voy a probar una cosa El pasar de puntillas Sirve para No No sirve para pasar inadvertido Venga Vamos allá Es que todavía No sé para qué sirve Esto de pasar en puntillas Bueno Un Un Pelicano De estos Vamos allá Que no me sale el nombre Bueno Va a venir bien Eso sí Vamos a utilizar La mega evolución Glalita Ahí entra En acción Con el mega aro Bueno Con la Claro La costumbre Llamarlo mega aro Y aquí tenemos A nuestro Cascanoces Particular Colbillo hielo Nyam nyam Bueno Lo hemos hecho Retroceder Y con este Ya acabaremos Con él Sin problemas Listo Pobrecito Vamos ahí El marinero Humberto Ha perdido A ver Una cosa Que quiero mirar Se reinicia El nivel O sea Si ganamos nivel Se reinicia A nivel 36 De nuevo Para algo Tiene que servir Esto de ir en puntillas Vale Es gracioso Y todo lo que tú quieres Pero seguro Que tiene que servir Para algo Bueno Pues no sé Donde debe estar A quien tenemos Que encontrar Vamos a ver Si es ese chico Eso sí Un mincada Voy a salir Del combate Porque ya Suficientes combates Pokémon Tenemos Por el camino Como para encima Hacer más Hola ¿Tú eres el niño Que se ha perdido? Ah sí Wow Menos mal que has venido A buscarme No sabes Cuanto te lo agradezco Tío Pues nada Este era el chico Que se había perdido Parece que no has tenido Ningún problema Andar con su paradero Volvamos a Ciudad de Algaria Pues ya está Que misióncita más corta Bueno La verdad es que son Misióncitas muy simples Pero Está bien Vamos a ver Muchas gracias Una vez más Orlando Como siempre Tu presencia aquí Ha sido de gran ayuda Ha llegado la hora De decirnos adiós Pero estar esperando Con ilusión Nuestro próximo encuentro Bla 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 Y Volvemos a salir del juego Vamos allá Lo mismo Has completado Tu tercera misión Ahora podrás mandar Un juego de pokeballs Anexo pokemon Oh mira Pues esto también Nos lo podemos mandar De regalo Se han guardado Todos los datos Y Vamos a hacer Alguna misión más Que nos han dicho Que esta era la tercera Hola Es la cuarta vez Que nos vemos He pensado que Podría regalarte Pokeballs Para celebrar Nuestro reencuentro Pues nos hacen Un regalo Puedes enviar El regalo Que acabas de recibir A la versión Completa del juego Vale Venga Vamos a por Nuevas aventuras Vamos a irnos De nuevo Volando por los cielos Ay No he leído Me he emocionado Pulsando a la Y no he leído Lo que teníamos que hacer Bueno Ahora nos lo dirán Al llegar a la isla Esta vez Latias Vamos cambiando Latias Latios Latias Latios A ver Aquí estamos A nuestro destino Hay un Skitty En esta isla ¿Serás capaz De encontrarlo? Hmm A ver Espacios abiertos Entre la hierba Vamos a ver A ver Si vamos despacito Eh Este es un Pokémon salvaje O es el Skitty No Es un Meditite Vale Pues vamos a salir Hasta luego Porque A mi lo que me interesa Es encontrar A este pequeño Ay Míralo Ahí está Uy Que rápido Lo hemos encontrado Pues listo Misión cumplida Hora de volver Algaria Y volvemos De nuevo Volando Sobre nuestro Pokémon volador Bueno Es una pena Que no se pueda Asaltar este trozo Muchas gracias Una vez más Bla 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 Ha llegado la hora De decirnos adiós Y listo No son pequeñas misiones Un poquito repetitivas Quizá Pero es que Básicamente Es eso Para Hacernos una idea Pues de los gráficos Del juego De Pues eso Para quitarnos Un poquito Las ansias ¿No? Hasta que llegue Hasta que llegue El juego completo Ver aquí Algunas de las Mega evoluciones En vivo Y en directo A ver Vamos a hacer Otra más Cuando Ahí está Cuando nos deje Volver A entrar Y Hola de nuevo Es la quinta vez Que nos vemos Un consejo La mega evolución Solo se puede usar Una vez en combate Así que te recomiendo Que elijas bien al Pokémon Que vayas a mega evolucionar Vale Bueno Bla 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 A partir de nuevas aventuras Bueno Nos han dicho que Han llegado nuevas Personas por aquí ¿Ves? ¿Estarán los nadadores? No Es el equipo Aqua ¿Qué se traerá el jefe Entre manos ahora? No sé Pero más me vale No meter la pata Porque Da mucho miedo Cuando se enfada Ah no Otra vez no Contigo no Bueno Ala No quiero hablar con vosotros Que luego venís a quitarme Pokémon Por aquí No hay más camino para andar Bueno Pues vamos a echar un vistazo Por Otro lado A ver si encontramos Alguien nuevo Oh Este no estaba aquí antes ¿No? Yo como soy rico Les he regalado una cama A todos mis Pokémon Pues vale Hay que la disfrute Este no sé si estaba antes Mis colegas de Calagua Me han dicho que han desaparecido Varios Wimer ¿Qué les habrá pasado? Ah no sé Eso seguramente habrá que investigarlo En otro momento Bueno ahí tenemos al profesor Bueno pues nada El pueblecito Bueno la ciudad Más bien dicho ¿Se podrá entrar? No Sigue estando todo cerrado Con llave A cal y canto Va pues venga Vámonos a otra misión Que quiero llegar A las 10 Para ver Bueno para ver No para que me den El lote de las escamas Corazón Vámonos Nos están retando Parece que alguien Ha reconocido tu valía Como entrenador Y quiere retarte un combate No esto Es interesante Bueno vamos volando Con latios La verdad Es que se hace un pelín repetitivo Ya este vídeo Quien te ha propuesto Este desafío Debe de andar Por aquí cerca Andate con muchísimo cuidado Orlando Esta persona Es alguien fuera de lo común Estoy convencido Vamos allá A ver quién será 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 Tiene que ser Este de aquí Que está aquí solito He oído hablar Mucho de ti últimamente Alguien que a pesar De su juventud Es capaz de dominar El poder de la mega evolución No es un entrenador Que vaya a pasar desapercibido Aquí donde me encuentras Un lugar en el que No muchos aventuran Mis Pokémon y yo No perseguimos Otra cosa que la fuerza Y el crecimiento Permíteme que os ponga A prueba a ti Y a tu equipo Mostrad lo que valéis Pues vamos a mostrar Lo que valemos El pokeabu Timoteo Saka Harijama Vamos a ver Vamos a usar Mega evolución La glalita Ahora tengo una duda El de hielo Era muy efectivo Contra el de lucha O era el de lucha El que era muy efectivo Contra el hielo Tengo aquí Esta Esta incertidumbre Vamos a ver Lo descubriremos Ahora mismo Pues nada Va a ser al revés Bien Nos cambiaremos El al revés Era el de lucha El que era súper eficaz Contra el de hielo Y vamos a sacar Tu 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 No sé A escéptil Por ejemplo A ver Que nos cuenta Vamos allá La pena es que ya no tengo La mega evolución Porque lo he gastado Con el otro Está aficionado aquí A este tiro Golpe aéreo Vamos allá Sí Súper eficaz Oh Remolino Vaya hombre Ahora que había dado aquí Con el Pokémon Con el ataque Correcto Bueno Vamos a hacer un lanzallamas A ver que tal Bueno Ala También me lo vas a echar ¿A qué me vas a sacar Ahora? Va Me voy a arriesgar Porque Si ataco yo primero Aún lo Aún lo eliminaré Ahí Perfecto Golpe crítico Y adiósito Vale Ganamos todos Experiencia Y Absol Vamos a cambiar Ah Lo hace que Ahí estamos Porque Creo que tenía Movimiento aquí De tipo lucha A ver Absol Ahí está Presión de Absol Y Ahí lo tenemos Doble patada Perfecto Y Absol Fuera Super eficaz Si Ya lo sé Por eso lo he sacado Y ahora Bueno Si vamos a cambiar Vamos a cambiar A A A ti mismo Venga Glalie Ahí lo tenemos Y usaremos Un movimiento De tipo hielo Agilidad Luchar Va Gélido Ah Foco de energía Bueno Tú entretente ahí Que si te elimino De un golpe Ya me vale Y Bien Super eficaz Golpe crítico Y Pokémon Debilitado Debilitado Pokéabu Timoteo Ha sido derrotado Jujuu Bueno Hemos conseguido Derrotar al Pokéabu Y tengo la impresión De que Nos hemos alzado Con la victoria Si Venga De vuelta Bueno Pues ya hemos visto Más o menos El tipo de misiones Que hay De las secundarias Es cuestión De ir haciendo Para entretenerse Pero son básicamente De derrotar Entrenadores Por ahí Para ayudarles A A realizarse Buscar Agente O Pokémon Y que Alguien Nos reta Así que Bueno Bueno Pues Hemos hecho Aquí unas cuantas Misiones De estas secundarias Nos aguardan Muchas más aventuras En la versión Completa del juego Si Ya lo sabemos Pero nos tiene Que salir Y hemos completado La quinta misión Es decir Que aún nos quedan Unas cuantas más Para que nos den El último Pack De regalo Pero lo vamos a dejar Aquí Continuaremos Mañana Sacando Las restantes Para ir consiguiendo Todos los Packs Los objetos Que luego nos podremos Pasar A la versión Completa del juego Ahora Podemos mandar Un juego De Sanabals Al Nexo Pokémon Perfecto Porque así Las podremos tener Luego Bueno No dudes en seguir Jugando Si te apetece Y prepárate Para la versión Completa De Pokémon Rubio Mega Y Zafiro Alpha Que saldrá pronto A la venta Lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego